En aquellos días, Abran recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abran, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abran contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril y el liécer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió, No me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, No te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, Mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, Así será tu descendencia. Abran creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abran, ¿Cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abran las espantó. Al ponerse el sol, Abran cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abran diciendo, Yo he dado esta tierra a tu descendencia. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriadote su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, el gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán.